Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a MacaCooks cuando Minecraft. En el episodio anterior dejamos a mi caballito amarrado de acá, aunque él quiere convivir con los pollos. ¿Quién lo puede culpar? Se la están pasando muy, 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 muy bien por lo que se ve. Por cierto, coman pequeños pollos. Oh, creo que ya, creo que acaban de comer. Ah, chale, ah, chale, lo dejé enamorado. Bueno, vamos a enamorarlo de un caballo, a ver qué chingado sale. Upsi, 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 upsi. Algo me está matando. Muy rápidamente, ¿ustedes saben qué chingado está sucediendo? ¿Será mi caballo? Me está dando cosas hasta morir. Ah, es que lo estoy montando. Ok, entonces la siguiente tecla que debo manejar es esa que me baja el caballo. Uf, hay pollos de la que me escapé, no mames. Y ese pollo sigue enamorado. Oh, ok. Ya se completó aquí el... Este pollo no estaba aquí antes de que pasar lo que estaba pasando, que me estaba muriendo porque estaba siendo aplastado por un bloque. Vino a mi rescate. Quiero pensar... A veces me gusta pensar cosas de los pollos. Por cierto, de lo que estaba diciendo... Bueno, que estaba a punto de decirles antes de empezar a morir por ninguna razón. Bueno, sí, una razón, pero no lo suficientemente buena si me lo preguntan. Dije, voy a parear un pollo con un caballo. ¿Y qué saldría? Como si fuera algo muy original. Pero, ¿qué creen? ¿Ya existe esa cruza? No, en la vida real no, obviamente. ¿Cómo creen? Pero, en unas historietas que son... Para los que no saben, que de hecho creo que si son... Si son jóvenes, o necesariamente jóvenes, hay gente más grande que yo que no los conoce. Se llaman La Familia Burrón. Son unas historietas muy tradicionales de aquí de México que retratan la vida del mexicano promedio, que es más bien humilde. La retrataban muy bien hace mucho ya, porque ya el señor que hacía esas historietas ya se murió. Pero se llamaba Gabriel Márquez. No, Gabriel Vargas. Gabriel Vargas. Gabriel Márquez. Gabriel García Márquez. No. Gabriel Vargas era el creador de La Familia Burrón. Así se llamaba. Y entre los... Tenía un montón de personajes bien chistosos y bien... Bien... Ay, cabrón, ¿cómo se le pueden decir? Pues bien pintorescos. Y entre uno... Entre esos estaba uno que se llamaba El Cuacopollo. El Cuacopollo Llanero. Es más, me dieron ganas de buscar en Google a ver si hay imágenes. Vamos haciéndolo. ¿Por qué no? Tenemos la magia de la televisión. No. Es la magia de Internet. Bueno, mientras... Voy a editar esta parte. No necesitan ustedes verme abrir un explorador en una computadora alterna que tengo aquí. Tengo mi netbook a un lado porque... Estoy subiendo los videos de... ¿Cómo se llaman? De... Del ensamblaje de la computadora. Así es. ¡Oh! Tengo huevitos. Un par. Es normal, ¿no? A menos que seas... Que seas Larns Armstrong. Larns. Suena más... Más noruego que de costumbre. No. Dije huevos, no pollos. Digo, no panes. Ando bien. Me ha dejado un poco cansadito todo esto de la instalación del... De... De los... De los programas de mi computadora. Bueno, para empezar, mi computadora me dejó exhausto. Todo el proceso de... Ustedes van a ver en el video. Son tres videos, de hecho. Apenas se subió el primero. Tardó casi un día. Porque es Full HD. Porque digo... Como lo... Estaba engolosinado con la calidad de video que podía editar en mi nueva computadora. Dije, oh, vamos a hacerlo con... Bien chingón. Con toda la resolución. Y ahí me ven subiéndolo durante un día. Porque no mames. Quedó enorme el... El... No, pollito. No. Para allá no era. Chingado. Ay, bueno. Ay, ya estaría de Dios. Pollos más, pollos menos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar... ¿Dónde dejé mi mapa? Espero que no lo haya dejado acá. Vamos a cerrarla aquí. Ah, 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 ah. No. No está aquí. Ah, voy a... Algo me falta. Armadura y eso. No. No. De hecho, casi casi se puede decir que me sobra. Me falta un poco de casco. Ay, güey. Me faltan zapatos. Ok. Ah, voy a ir por unas botas que tengo arriba. Primero pasas y luego le cierras. Güey. Acá dejé unas botas. Voy a buscar cuacopollo. Cuacopollo. Es palabra pegada. Ya me dijo una... Una sugerencia. Cuacopollo. Así. Le pondría llanero, pero... Quiero ver si primero me da... Ah, huevo. Póngale cuacopollo llanero. Bueno, ahorita se los enseño si hay modo. La familia burrón. No es tan importante, ya sé, pero solo quería ver si existía. No hay fotos. Bueno, más o menos. No, esto no es familia burrón. Qué raro. Me salen un montón de correspondencias, pero ninguna imagen del cuacopollo llanero. Bueno, era un... Era un caballo cruzado con... Con pollo que tenía nada más dos patas, algo así, y alitas. Estaba bien chistoso. Ah, no, espérate. Era el currutaco llanero y los cuacopollos eran unos caballos. Eran unas cruzas. De esas que critica Greenpeace, que son así como monstruosas. Era un caballo sin patas. Era nada más con una almohadita. Que era chistoso en el contexto del cuento, obviamente. Bueno. Entonces, les decía que vamos a... A por mis botas. A por mis botas. Eso es muy español. A por ellos. Vamos por ellos. En lugar de ir por ellos, dicen vamos a por ellos. Está bien dicho, obviamente, pero son diferencias. Diferencias lingüísticas. Entonces, vamos a hacernos unas botas, porque ya vimos que no tenemos ni madres. Entonces, dorar manzanas, no. Más lazos, no, porque lo voy a domar. Me lo voy a traer al otro caballo. Ok. Entonces, les vería gustar el azúcar, porque a los caballos les gusta el azúcar. Les gustan los terrones. Por lo menos eso es lo que se conoce como cultura popular. Otra soga, no. Entonces, agarro esto y me hago un aquello. Y así. Me dan ganas de hacerme un mapa. Sí, tengo que hacerme un mapa, porque no puedo ir a ciegas. O sea, sí puedo ir a ciegas, pero no quiero. Entonces, sí, de una vez. De una vez, pa' que leen. Y tengo todo, tengo hasta redstone. Ok. Entonces, me pongo mis botitas. Ya estoy más completo de armadura. Ah, qué bárbaro, qué completo. Y este, no tengo nada para reparar. No va. No. No parece, no. Ok. Entonces, vamos a recordar cómo demonios era. Ahí, cabrón. Ahí como un creeper. Ahí está mi caballo. De aquí te veo. De aquí puedo cuidar a mis animalitos. Qué conveniente. Sí la cerré. Me entra la paranoia en cuanto se hace de noche. Sobre todo porque acabo de perder mi mapa. Por menso. Literal, por menso. Y me hace falta papel. Tengo papel. Bueno, primero vamos a hacer la brújula. Primero que nada. Era así. Y luego. ¿Cómo puta hacer? Sí, ¿no? Así y así. Así. No. Quizá al revés. Sí. Y luego necesito papel. Aquí tengo nada más dos de Sugar Cane. Que me ajustan para nada, creo. No. Así. No. Necesito mínimo otra. Para hacerme un mapa muy chiquito. De hecho, lo voy a ocupar. Necesitar. Necesitar. Más grande. Oh, no tengo coño aquí. Maldito aseo. ¿Por qué no traje coño? Nunca pensé que me iba a hacer falta otro mapa. Porque dije, nunca voy a cambiar de mapa. Porque este ya tiene toda la información que necesito. Tiene todos los alrededores de la región. Hola, pollos. ¿Qué pedo con ustedes? Viniste a echar lío. A echar lío. Así se dice a venir a... ¿Cómo se le dice? Checar. A echar novio. A noviar. A visitar la novia, pues. O al novio, en todo caso. Le está aventando huevos. ¿Estás brava? ¿Estás brava? Te voy a tronar unos huevos en la cabeza. A ver si se te quita. ¿Qué pedo? Se ve padre. La nueva mascotilla. Ey, sacaste un pollo. What the fuck? ¿O eres el que estaba noviando allá arriba? No lo sé. No lo sé, para ser sinceros. Y no me importa justo ahora. Tengo que buscar si hiciera el novio de pollo atorado. O polla atorada. O la novia de pollo atorado. No, no hay papel. Que tenga papel aquí. No, no tengo papel. Tengo otro mapa. Que es el que voy a utilizar. ¿Sí me sirve este mapa aquí? No mucho. No mucho. A decir verdad. De hecho, ni siquiera lo voy a cargar. Porque como no me sirve, no quiero perderlo. Porque sí me sirve para regresar a mi casa. Entonces. Oh. Ok, bueno. Me voy a... ¿No ven caña alrededor? No. Necesitamos ir cerca de un río. O sea que me tengo que llevar una mesa de crafteo. Si traigo. Es lo bueno. Ok. Bueno. Pues. Y voy a dejar estos libros. No sé para qué los traigo cargando hasta acá. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más dejo? ¿Qué más dejo? ¿Un lapis lazuli? Sí, ¿por qué no? Lo dejo. De todas maneras, hay más allá en mi casa. En mi otra casa. Ah. Vamos a intercambiar carbón. Para terminar este episodio. Bueno. Si es que quieren los aldeanos. Porque es de noche. Entonces no van a estar muy de humor. Porque a veces se pone feo. Fea la cosa. Bueno. Me voy a hacer unos... Unas antorchas. No sé para qué voy a ir a montar. Voy a rescatar a un caballo. ¿Rescatarlo de qué? De vivir pacíficamente junto al bosque de flores. Literalmente así se llama el bosque de las flores. Para darle una vida aburrida con los pollos. No. Los pollos no son aburridos. Esos pollos son un desmadre. Bueno. Voy a quemar un poco de carne zombie. Porque no creo que nadie quiera. Nadie en esta vida va a querer nunca carne zombie. Y listo. Vámonos. Yo creo. No. Voy a dejar el trigo. ¿Por qué quiero el trigo? Dejemos trigo. Aquí. Y la caña. No. La caña se me la llevo. Porque es posible que tenga que hacer un... ¿Ey? ¿Eda? Eso. Ah, no. Necesito la tierra. Porque quiero crear puentes. Para traer mi caballo. Está lleno de ríos. Desafortunadamente. O afortunadamente. Si fuéramos muy pescadores sería afortunado. Pero como no. Pues no. Vámonos. Ya me quiero acabar estos panes. Porque los panes te dejan hambriado bien pronto. Entonces no me piache. No me gusta que pase eso. Vamos rápidamente a intercambiar bienes. Hola, hola. Hola, hola, aldeanos. ¿Alguien quiere carbón? Cabrón, me asustaste. Bueno. ¿Una esmeralda? ¿Dos esmeraldas? No. No me ajustó. Qué triste. Qué gacha. Es mi calaburcia. Uh, a huevo. A, u, i, a, e, a, o, a. Sí, a. Espera, espera. ¿Qué? Sí, 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 sí. No. Hueso no. Esto. Sí. Tú, 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 tú. Wow. Yeah. Y todos felices, ¿verdad? Aldeano, loco. Guárdate, güey. Hay zombies y mobs. Y ya no tenemos golem. Uy, ya cambié todo el acero que tenía. Y no tenemos golem. ¿Por qué no se genera un golem? Tendrían que estarse generando automáticamente. Y no veo que eso suceda. No, neta. ¿Alguien sabe qué le pasó a mi golem? Me muero de la duda porque deberíamos de tener golem, pero no tenemos. Ok, en el próximo episodio vamos por ese caballo. Yo aquí los espero. Suscríbanse a este canal si no están suscritos. Sigan en Facebook, Twitter, Instagram. Ahí están los datos de redes sociales en la descripción de este video. Yo aquí los espero. Cuídense mucho. Bye. Chau. 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 Chau.